Mi gente, estamos en directo, pero bueno, eso es lo de menos Quiero decir que, como no tengo mucho tiempo para anunciarlo y tal Para que, obviamente, podáis aprovechar lo máximo posible Tenéis desde el día 13 al 15 Doble de puntos del Battle Pass ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de daros, por ejemplo, en el evento este de Containment En vez de daros al ganar 300 puntos, os dan 600 No os miento, ¿vale? De hecho, tenéis por aquí el detectivo a la gente, que estamos en directo y tal No os miento, os digo que literalmente he subido Creo que han sido 7 niveles en 2 horas O sea, 7 niveles del Pass de batalla en 2 horas Literal de loquitos En este caso, como veis, tenemos, bueno, pongo en español Por si queréis ver algo de fondo y tal De hecho, vamos a poner también aquí el F11 Tenemos puntos de batalla dobles y fin de semana gratis ¿Cuándo? Del 3 al 15 Esto lo han puesto, se supone que lo pusieron ayer ¿Vale? Pero lo han anunciado hace casas horas ¿Vale? De hecho, por eso nos hemos puesto a hacer directo Para farmear el pase, estaba a nivel 103 Y lo podéis ver resubido, he acabado nivel 111 En plan, de locos De hecho, han sido 8 niveles, tú, en 2 horas De locos, la verdad, han puesto encima más desafíos Y más cosillas, pero bueno, lo dicho, tenéis Pues eso, puntos dobles En el Battle Pass, ¿vale? Y Caramelo, en el nivel de experiencia, nada, solo en el Battle, ¿vale? Battle Pass y Free Weekend, así que nada Fíjate, un placer, y nada, este vídeo no tiene ni edición siquiera Así que igual me escucháis un pelín más bajito Pero no preocuparse, agradecerlo porque, ostias Así puedes jugar más, ¿vale? Porque si no, voy a tener que hacer este vídeo mañana Igualmente, gente, mañana, día 14 y 15 ¿Vale? Vamos a estar jugando en directo, ¿vale? Por si queréis veniros conmigo a farmear, que vamos a estar firmando bastante ¡Adiós! ¡Adiós! Ahí está, ahí está, despídense Adiós, y por todo, si no pongan luz Es porque el foco, pues, va por wifi, hincapié en internet Y no lo puedes servir el wifi Y como no tengo wifi en el PC, porque no tiene el instalador del wifi ¡Adiós, gente! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!